¿Qué sucedió en la vida personal de Ezra Miller para que terminara cayendo en una espiral de escándalos y situaciones límites? ¿Fueron las drogas? ¿La fama? ¿Un sentimiento mesiánico? ¿Cómo es que el actor responsable de grandes franquicias como el Wizarding World y el universo cinematográfico de DC termina preso, enjuiciado y con diversas denuncias en su contra? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. ¿Violencia contra fans? ¿Cargos por robo? ¿Amenazas públicas al Ku Klux Klan? ¿Una granja poliamorosa? ¿Situaciones turbias con menores de edad? ¿Problemas con las drogas y alcohol? Esta suma de escándalos va a ser el cóctel explosivo del informe de hoy. Bienvenidos al lado oscuro de Ezra Miller. Antes de comenzar me gustaría que me contaran si lo conocen a Ezra Miller y cuál piensan que es su mejor papel. Si es que tiene alguno, si es que le gusta alguno de los papeles que él interpretó. No son muchos, pero bueno, tal vez lo vieron en alguna película o serie y pueden comentar aquí debajo. Y también los invito a dejar sugerencias sobre quién podría ser el próximo a aparecer aquí en el lado oscuro. Así que quiero leer sus recomendaciones para los próximos videos. También les recuerdo que pueden unirse a la membresía y su nombre aparecerá al final y tendrán acceso a este tipo de videos de manera anticipada. Así, ahora, ya que he dicho todo, les doy comienzo al video. Empecemos. Las desventajas de ser Flash Corría el año 2020 y el mundo se encontraba en shock. La crisis producto del virus del coronavirus había modificado la manera de manejarse y relacionarse entre las personas. Algunas decidieron cuidarse y tomaron otras decisiones más... disruptivas. Ezra Miller ya era un ícono para el mundo del entretenimiento. Su papel de Flash le había permitido una masividad que lo llevó a interpretar el personaje en diferentes largometrajes de Warner, casa matriz de DC Comics. Mientras, para los fanáticos del Wizarding World de Harry Potter, era una figura de relevancia, habiendo interpretado el papel de Credence Barborn en dos oportunidades. Quizás haya sido toda la atención recibida, muchas veces tóxica, o quizás los problemas mentales. Lo cierto es que durante la pandemia, Ezra Miller decidió desoír todas las sugerencias y se refugió en Islandia. Allí alquiló un Airbnb que reconvertiría en una suerte de comuna espiritual. ¿Pero qué sucedía a puertas adentro? Bueno, eso fue un misterio, por lo menos hasta abril de ese año. Fue entonces cuando apareció un video en las redes sociales, donde se veía al actor ahorcando a una mujer. Lo que al comienzo parecía un chiste o una performance, se volvió preocupación tangible al confirmar que lo sucedido no había sido una broma. ¿Acaso Miller había sufrido un brote psicótico? ¿Fue en legítima defensa? ¿Por qué estaba haciendo aquello? Este video que no tardó en volverse viral, puso a Ezra Miller en el centro de la escena de los tabloides, haciendo que comiencen a salir a la luz otros escándalos que permanecían fuera de la esfera pública. Detención por drogas, una granja en Vermont que escondía abusos, problemas con las armas y comportamientos erráticos en los rodajes de sus películas eran algunas de las situaciones que de un día para el otro empezaban a emerger. Pero no nos adelantemos para saber cómo fue que repercutió este video viral en la vida de Ezra Miller y cuáles fueron las consecuencias que tuvo al respecto. Es necesario que comencemos por el principio. Nacido el 30 de septiembre de 1992 en Wyckoff, Nueva Jersey, este joven talento tuvo su primer encuentro con la actuación a una edad temprana. Sin embargo, los detalles sobre sus primeros años en la industria son bastante reservados. La primera vez que aparece en títulos oficiales fue por una participación en la serie Cakey, The Cake from Outer Space, de 2006. Su debut cinematográfico fue en 2008 en After School, Después de Clases, dirigida por Antonio Campos. Se trataba de una película que exploraba el mundo estudiantil con un enfoque perverso, ya que cuenta la historia de un joven con la cabeza alterada de tanto ver videos en internet. Ese mismo año participaría en algunos episodios de la serie Californication, protagonizada por David Duchovny, más conocido como el agente Fox Mulder de los X-Files. Luego de participar en la película City Island, La Familia Savage llegaría a su primer gran éxito popular. En 2011, Miller se aventuraba en una película incómoda y con mucha repercusión llamada We Need to Talk About Kevin, Tenemos que Hablar Sobre Kevin, dirigida por Lyne Ramsey. Este film, basado en la novela homónima, presentaba a Ezra interpretando a un muchacho oscuro e inquietante que tendría paralelismos con su futuro. Todo a su alrededor eran elogios, y luego de nada más de un año La cereza del postre, el desarrollo de la carrera de Ezra tomó un giro decisivo con The Perks of Being a War Flower, Las Ventajas de Ser Invisible, dirigida por Stephen Chomsky. Este coming-of-age film no solo consolidó a Miller como un actor metódico, sino que también reveró su habilidad para sumergirse tanto en producciones independientes como en producciones industriales. Formar parte de este proyecto modificó para siempre la vida de Ezra, en varios niveles. Incluso su vínculo con la obra, como si se tratara de un guiño del destino, había nacido mucho antes de que la película se llevara a cabo. El descubrimiento no binario Para cuando Ezra tenía 15 años, dos amigos mayores insistieron en que leyera las ventajas de Ser Invisible, afirmando que este era su libro favorito y que de hecho les había salvado la vida. Así, a la edad de Charlie, el protagonista de aquel relato, Ezra encontró su propio mapa mitológico para entenderse a sí mismo en medio de una adolescencia tumultuosa. La conexión con la historia resonó profundamente en el corazón del futuro actor. Este libro no solo fue un refugio, sino un espejo que lo ponía frente a sus propias experiencias, sus luchas y eventualmente sus descubrimientos. Cinco años después de encontrar consuelo en aquellas páginas, Miller interpretaría a uno de sus personajes con una hermosa y potente seguridad en sí mismo. Con el tiempo, este espejo literario se convirtió en un catalizador para Ezra, inspirándolo a sumergirse en sus propios dilemas. El momento cúlmine llegó en 2012, cuando Ezra Miller reveló que su atracción se extendía a todas las personas, desafiando las categorías convencionales de sexualidad. Se identificó como una persona transgénero, queer, y de género no binario. Este acto de valentía, salir del armario en la esfera pública, fue resultado de una travesía interna marcada por la aceptación de sí mismo. Así, la adolescencia de Ezra, que alguna vez estuvo marcada por el bullying debido a un impedimento en el habla, se transformó en un sinónimo de empoderamiento y autenticidad. El joven se convirtió sin más en un faro de confianza, desafiando los estereotipos y alzando su voz para representar a aquellos que aún estaban encontrando su camino. De un modo o de otro, la interpretación de Miller y sus posturas fueron pasos audaces que lo posicionaron como uno de los talentos más prometedores de Hollywood. Se esperaba para él, un futuro brillante. Lo que en ese momento se desconocía era su costado más turbulento, un costado que comenzó a mostrar justo antes del estreno de esta película tan halagada. Primeros problemas con la ley En el verano del 2011, en Pittsburgh, mientras se encontraba inmerso en un intenso rodaje y brindando conferencias que lo ponían en un foco positivo, Miller se vio involucrado en un incidente que suscitó preguntas sobre su relación con las sustancias prohibidas. El 28 de junio de aquel año, la filmación se vio sacudida cuando Ezra fue detenido por pasar un semáforo en rojo. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un problema de tráfico común, pronto se convirtió en algo más complicado. Al registrar su vehículo, la policía se encontró con algo inesperado, 20 gramos de marihuana. Se dice que ante el acercamiento policial, el actor encendió un cigarrillo en un intento de disimular un fuerte olor incriminatorio que brotaba del auto. Este descubrimiento no solo puso a Miller en el centro de atención de los medios, sino también desencaderó una serie de eventos que establecerían su relación con la ley. Sin embargo, la trama se complicó aún más, cuando ante la sorpresa de muchos, el juez retiró la acusación y, en cambio, impuso una multa de 600 dólares por alteración del orden público. La explicación dada por Miller en ese momento fue reveladora. No me siento como si hubiese alguna necesidad de ocultar el hecho de fumar marihuana. Es una sustancia inofensiva a base de hierbas que aumenta la apreciación sensorial. La filosofía de Miller sobre las drogas se volvió, de allí en adelante, parte de su postura pública. Otra vez, gracias a sus inteligentes palabras y acciones, Ezra Miller no solo se liberaba a sí mismo, sino que se convertía en un defensor visible de la diversidad y la aceptación. Esto repercutió en una gran aprobación por parte de los medios y el público, y no fueron pocos los que lo vieron como una suerte de rebelde capaz de derribar ciertos tabúes modernos. Un grupo cada vez más numeroso de fans aseguraba que Ezra había llegado para convertirse en una suerte de vocero para las nuevas generaciones. Los años pasaron, el aclamado actor consiguió encumbrarse con nuevos papeles y siguió sonriendo frente a las cámaras. Pero al mismo tiempo, algo muy oscuro comenzó a desarrollarse en una de sus propiedades. En el bucólico paisaje de Vermont, lejos del glamour de Hollywood, Ezra Miller construyó su propio refugio llamado cariñosamente La Montaña. Desde 2017, esta granja ha sido escenario de experiencias que oscilan entre lo idílico y lo siniestro. Al principio parecía ser un rincón de ensueño, un país de nunca jamás donde Miller y sus jóvenes amigos exploraban la vida al margen de las convenciones románticas tradicionales. Sin embargo, detrás de la fachada de la montaña se oculta un misterio que ha ido creciendo con el tiempo. Lo que una vez fue un espacio de libertad y experimentación sexual, se ha convertido, según algunos informes, en el epicentro de una especie de secta liderada por el propio Miller. Un altar en la casa revela elementos sorprendentes. Balas, marihuana, salvia y figuras de Flash, elementos que sugieren un ambiente más hostil del que se podría haber imaginado. Según relatos, el actor ha tejido una historia de proporciones míticas, declarándose a sí mismo como un mesías. Además, el poliamor, que inicialmente se presentó como una opción de amor libre, se vio envuelto en acusaciones de una dictadura patriarcal en la que Miller se muestra caprichoso y manipulador. Y eso fue solo al principio. En la montaña, se encontraron claras evidencias de la relación de Miller con las armas. El actor afirmó que las necesitaba por seguridad, pero las historias que se cuentan revelan otra cosa. Al parecer, Ezra se pasea por su propiedad portando los rifles como si nada, amedrentando a los demás. Sí, lo que escuchan. Muchos testigos hablan de un Ezra Miller tan risueño como impredecible que siempre tiene a mano una metralleta. Sin embargo, dado que en Vermont la portación abierta de armas está permitida, el asunto no significó mayores controversias. Al mismo tiempo, sus defensores salieron a hablar de que todo era una exageración. Los medios le habían hincado el diente por dos razones obvias. La primera, el joven siempre se había mostrado amigo de lo poco convencional. La segunda, hablar mal de él era un ticket directo a vender más y más ejemplares. Pero hubo un hecho que cambió al mundo y sus límites. Un hecho que expulsó por la fuerza a Ezra Miller de su paraíso. Hablamos de la pandemia de COVID-19. En ese momento, el actor, sin dejarse intimidar, se trasladó hasta Islandia. Y fue allí donde todo se salió de control. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Islandia y un video escalofriante. En 2019, durante el rodaje de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, las periodistas Melkor Calicea y Katie Warren revelaron informes sobre el comportamiento errático de Miller en el set. Sin embargo, fue en el tumultuoso año 2020 cuando toda especulación tomó un matiz bastante real. Como ya dijimos, Ezra, desafiando las restricciones de la pandemia, se refugió en Islandia y allí conoció a una joven música de 18 años, cuya experiencia se tornaría en una pesadilla. Durante seis días, la mujer sufrió los repentinos cambios de humor de Ezra, situaciones de abuso psicológico y supuestas obsesiones del actor con sus capacidades reproductivas. Le decía, sin ir más lejos, que adoraba su útero perfecto. Pero el caos no se limitó al ámbito privado. Testigos relataron momentos de total descontrol durante la estadía de Miller en el lugar. Acompañado por un consejero espiritual, Jasper John Burr, el actor se sumergió en una espiral narcisista. Empezó a considerarse una especie de mesías y aseguró que era perseguido por demonios enviados por mazones. La figura del citado Jasper John Burr se convirtió en un elemento intrigante. Según dicen, este individuo de 55 años alimentó la percepción distorsionada que Miller tenía de sí mismo. Le aseguró, por ejemplo, que no era simplemente parte de un movimiento, sino que él era el movimiento en sí mismo. La personalidad ególatra de Miller se profundizó y empezó a buscar refugio en una serie de fiestas interminables y en la promesa de despertares espirituales. Quienes buscan una lógica tras estas acciones mencionan que las raíces de todo podrían remontarse al divorcio de los padres de Ezra en 2019. Fuentes cercanas sostienen que este suceso marcó un antes y un después en la estabilidad emocional del actor. ¿Tiene esto sentido o es apenas una excusa para enmascarar un problema mucho mayor? Como sea, a medida que el mundo observaba incrédulo en abril de 2020, se viralizó un video que mostraba a Miller aparentemente estrangulando a una mujer en un bar de Reykjavik. Las autoridades no presentaron cargos y las versiones sobre si era una broma o un acto real generaron confusión. Dos años después, Variety habló en exclusiva con la mujer que había protagonizado el clip. Ella confirmó que en realidad todo había empezado como una broma para terminar en un gran malentendido. Todo había tenido lugar cuando la chica le había preguntado a Ezra sobre las cicatrices que veía en sus pies a través de unas hojotas. El actor le había dicho que eran marcas productos de peleas, a lo que la mujer respondió, yo podría luchar contigo. Lo que siguió es lo que todos ya vimos, Ezra aceptó el desafío y llevó todo demasiado lejos. Nuevamente los fans intentaron justificarlo, pero él se las hacía cada vez más difícil e incluso tenía nuevas acciones bajo la manga. Acciones que lo hundirían más y más. En octubre de 2021, la noticia del final del rodaje de la tan esperada película de DC, The Flash, dirigida por Andy Muschietti, llenaba los titulares. Sin embargo, tras bastidores, se tejía un drama que amenazaba con oscurecer el lanzamiento del largometraje. Las crisis frecuentes de Ezra Miller, que ya había interpretado al superhéroe, pusieron el eje sobre su desequilibrado estado mental. Algunas voces apuntaron a Miller como alguien propicio a perder el control. Por su parte, el actor Michael Janon, quien participó en el rodaje, salió en su defensa, contrarrestando las acusaciones con palabras de apoyo. Janon expresó su sorpresa ante las afirmaciones y describió a Miller como una persona encantadora y amable. Del mismo modo, el director del film también se pronunció a favor de Ezra. Sin embargo, estos testimonios no pudieron evitar que se prendieran todas las alarmas cuando el actor hizo lo que hizo en 2022. En enero de ese año, Miller compartió un video en Instagram dirigido ni más ni menos que al Ku Klux Klan de Carolina del Norte. En el video, el actor expresaba de manera inusual su mensaje. Este es su mensaje para la sección de Belleville del KKK. Si quieren morir, les sugiero que se maten con sus propias armas. De lo contrario, sigan haciendo lo que están haciendo y luego lo haremos por ustedes, si es lo que quieren. Hablamos pronto, adiós. Este mensaje desconcertante y sin contexto alguno generó un revuelo inmediato en las redes sociales. Sin amedrentarse, Miller añadió un llamado a difundir el video insistiendo en que no se trataba de una broma y pidiendo que él mismo se tomara en serio. La falta de explicaciones adicionales por parte del actor dejó a sus seguidores y a los medios en un estado de confusión. En ese momento se supo que tanto amigos como familiares estaban preocupados por lo que ocurría en la mente de Ezra. Asustados, llegaron incluso a confiscar sus armas de fuego y las guardaron en una caja fuerte. ¿Es acaso Ezra Miller un provocador deliberado o está enfrentando problemas más graves? Bueno, lo que vamos a narrar a continuación intenta explicar un poco eso. Problemas en Hawái Marzo y abril del 2022 marcaron un periodo poco feliz para Ezra Miller. Hawái, el exótico escenario de playas y palmeras, se convirtió en el telón de fondo de una serie de incidentes que dejaron perplejos a quienes seguían de cerca su ya de por sí caótica vida. Todo comenzó cuando Miller protagonizó un altercado en un karaoke. La escena pintoresca de la localidad costera de Hilo se vio sacudida cuando el actor, presuntamente alterado, se involucró en una pelea callejera que resultó en su arresto por obstrucción de tráfico. Pero eso sería solo el comienzo. Una semana después, el karaoke fue el escenario de un caos mayor. Miller se convirtió en el protagonista de un incidente que se viralizó rápidamente. Tras escupir en la cara a un camarero, el actor le arrebató el micrófono a una mujer e interpretó a viva voz, Shallow, la famosa canción de Lady Gaga, en A Star Is Born. La policía intervino y Miller resistiéndose se enfrentó a las autoridades con un argumento claro. Soy transgénero no binario, no quiero que me caché un hombre. Su arresto también quedó grabado en un video que circuló en las redes sociales. Las consecuencias de estos eventos no tardaron en manifestarse. La pareja afectada por el altercado solicitó una orden de alejamiento contra el actor, señalando un comportamiento amenazador. Sin embargo, la orden sería más tarde desestimada. Desde el círculo íntimo de Esra pidieron a los medios que ayudaran a calmar las aguas, pero a estas alturas aquello era una tarea imposible. Sobre todo cuando entró en escena Mia Solange. Esta usuaria de TikTok compartió un video acompañado de fotos sugestivas junto a Miller, acusándolo de abusador con el hashtag maltratador. Esta revelación dejó a muchos atónitos y generó aún más preocupaciones. Pero la escalada de problemas no se detuvo. En abril, la policía respondió a una denuncia de intrusión en la residencia de una mujer llamada Leilani States. El intruso es Ramiller, que al ser descubierto y visiblemente enfurecido, lanzó una silla que impactó contra la dueña de casa, causándole una herida en la frente. El actor fue arrestado, pagó una multa y se lo obligó a cumplir libertad condicional por un año, por allanamiento de morada y el robo de unas botellas de alcohol. Tras eso, se supuso que el muchacho escarmentaría y pondría un freno a su espiral descendente. Nada más lejos de la realidad. La extraña relación con Tocata Iron Eyes En junio de 2022, los padres de Tocata Iron Eyes, una activista de la tribu Sux Nation, obtuvieron una orden de protección contra Miller, acusándolo de manipulación, intimidación e imponer en peligro la seguridad de su hija. Alegaban que el actor hablaba de liderar una revolución indígena junto a Tocata, mientras le suministraba alcohol, marihuana y LSD, siendo menor de edad. Tocata, quien conocía a Miller desde los 12, cuando él ya contaba con 23, se unió al actor en un periplo por California, según reveló la madre de la joven. Se denunció que Miller ejercía no solo un control extremo sobre ella, sino también sobre otras chicas, limitando sus acciones e incluso su higiene personal. Ese mismo mes, una madre en Greenfield, Massachusetts, alegó que el actor se presentó en su casa de forma errática, con un chaleco antibalas y había acosado a su hijo de 13 años, tocándole las caderas. La gota que rebalsó el vaso llegó cuando la policía de Bergman emitió una orden de emergencia para trasladar a los hijos de una mujer llamada Ana, fuera de la casa de Miller en la mencionada La Montaña, citando un entorno inseguro. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron, Ana y los niños ya no estaban presentes. Lejos de detenerse, Miller cedió a la fuga y comenzó a recorrer carreteras junto a un grupo de chicos y chicas jóvenes. ¿La única pista? Antes de borrar su cuenta de Instagram, publicó una serie de memes que podrían haber sido material promocional de The Flash o una burla a las autoridades por no encontrarle. En una de estas publicaciones afirmaba, no pueden tocarme, estoy en otro universo. Warner Discovery empezó entonces a evaluar la posibilidad de enterrar el film del superhéroe. ¿Cómo podían estrenarlo si Erra seguía con su actitud? ¿No iba eso a terminar perjudicándolos más? En esta ocasión, viendo que lo que pendía de un hilo no era otra cosa que su carrera, el actor se terminó entregando y, por primera vez, ofreció disculpas por su pasado problemático. Además, declaró que empezaría a luchar por recuperar el control de su vida. Aliviados, los ejecutivos pudieron estrenar The Flash y se respiró un poco de paz en el ambiente. A pesar de la fallida taquilla del film, por esa época, Erra Miller recibió una noticia legal positiva. Se desestimaron varios de los cargos que había en su contra y su abogado pudo demostrar fehacientemente que algunos de los que lo inculpaban habían incurrido en declaraciones falsas. La situación de Erra Miller no es ajena a la de muchas figuras de Hollywood. Una persona con evidentes trastornos de índoles psicológicos que termina perdiendo el rumbo ante la fama, las luces y la sensación de poder. La historia de Erra Miller es un problema sistemático de los grandes estudios. Estudios que son capaces de aceptar que un actor, por ganar premios y ser de relevancia, pueda erigirse como un líder mesiánico e incluso ponga en riesgo su vida. ¿Los millones justifican esto? Todo vale si el actor en cuestión sigue llenando las arcas de los más poderosos. ¿Por qué Hollywood, frente a un problema de estas magnitudes, prefiere dar la espalda en lugar de ofrecer una sincera contención? ¿Por qué esa manía de deshacerse de sus ídolos rotos? O tal vez, la pregunta sea, ¿por qué esa manía de romper a todos los ídolos? Todo hace pensar que ya sea por el agotamiento de cierta parte del público o por el ostracismo forzado al que está yendo el actor, termine desapareciendo de la esfera popular para desaparecer del centro de la escena. ¿Era necesario llegar hasta este punto? ¿Podrá Erra Miller trabajar sus problemas mentales, arreglar su situación legal y volver al mundo del cine industrial? Solo el tiempo y el mismo sistema lo dirán. Por ahora, rige una sola certeza. En el mundo del entretenimiento, uno puede pasar de estar en el pedestal a estar hundido a una velocidad deslumbrante. Una velocidad que daría envidia al mismísimo Flash. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de Erra Miller. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. Agradezco a todos y cada uno de los miembros de Clame Fisto que aparecen aquí a mi costado porque gracias a ellos es que podemos realizar estos videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Si te interesa que tu nombre aparezca acá y te interesa también tener acceso anticipado a los videos que estamos haciendo, podés unirte tocando el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro. Luego vas a encontrar los videos uno o dos días antes de su estreno en la pestaña Comunidad. Vas a tener que ir a buscarlos ahí. Ahí se encuentran todos los videos que fuimos subiendo. También te invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Te dejo un par de videos para que sigas haciendo maratón. Sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Fisto y nos veremos seguramente la próxima. Adiós.